Grupo Cero Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Hola, muy buenas, un programa en directo Sí, vamos a compartir En vivo y en directo, transmitiendo para todo el universo Eso es Y dice que estamos haciendo un concierto de Clemos Lunis Así que será mímico Porque no cantas así sin... Hoy quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo Tal vez Tal vez por algún pecado Propio de la juventud O alguna desobediencia De mi remota niñez Tal vez de mi vida adulta Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Mas me arrepiento de la mañana Por vivir más de los cien Por vivir más de los cien Muy buenas Grupo cero Explica, divide, simplifica Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombres Ni parientes Ni estatuas La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad La libertad La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Despiertos Despiertos en acción Bueno Aquí tenemos a nuestro amigo invisible Aquí Bien invisible Bien visible A ver El movimiento Surge incontenible Y es todo Menos moral Romper los grupos Fragmentar el imaginario Obtener toda la fuerza Del narcisismo Para nuestra voz Lanzada por los aires Qué lazos sutiles Los lazos de la muerte Casi tejida en el amor Así Casi tejida En la ilusión de ser El acontecimiento de la cultura En uno Debe ser tolerado Como los riesgos De un bautismo de sangre La batalla Comienza a ser la propia vida Y se pelea contra la suma de propiedades Que Articuladas Te matan Sexo Solo donde no hay dinero Sexo solo donde no hay dinero Dinero solo donde hay trabajo Si puedo esta pequeña Fórmula de terror Podré también Algún día Escribir una historia Ella llora Como si fuera mil Pero no gana Ni para darle de comer al canario No digamos verdad Digamos vida Y ahí tiemblan los sabios Poco a poco Iré procesando mis pensamientos Poco a poco Cuando todos comprendan Yo ya seré otro No hubo viajes Querida No habrá retorno Estuvimos siempre En el mismo lugar En el centro de la hindidura Somos el nombre de la falta El grito de lo que nunca estuvo La voz de lo que no hay Algo que se recuerda No por su importancia Sino por no haber estado Presentar lo que se es En el modo de no serlo La denegación Es el aufebun de la represión Pero no por ello Una aceptación de lo reprimido Presentar el propio ser Bajo el modo de no serlo La represión subsiste Bajo la forma de no aceptación Aquí dice Freud Lo intelectual Se separa de lo afectivo Podemos decirlo Se inaugura el pensamiento La vida no es de nadie Ella a veces Para hacer primar su negligencia Sobre mi inteligencia Miente Se calla casi todo Embelesado por las pertenencias Que aún podemos considerar como propias El cielo Las estrellas en el cielo Todo hermoso e inalcanzable a la vez Las mujeres casi todas lo dicen Hay personas que envían ondas Y hay personas que no envían nada Las dos son personas Pero ellas siempre se acuerdan De las que envían ondas Y el estado contrata Y el estado contrata a las que no envían nada Estoy en mí Estoy en mí Desesperado Soldado de la muerte Estoy en mí Me ahogo Mi Me ahoga Mi Siempre es Los aullidos de mi muerte En mí La muerte se hace privada Quitada en la circulación Ahí es donde le pongo A un pedazo inocente de muerte En general La semilla fatal de mi nombre La señal de lo que me ha sido transmitido Para transmitir El hombre vuela Se hace nostalgia Vuela Les habló El amigo invisible Un chiste Antes y después del matrimonio Él Sí Por fin Qué duro fue esperar Ella ¿Quieres dejarme? Él No Ni siquiera lo pienses Mujer Ella Tú me amas Él Por supuesto Una y otra vez Ella ¿Alguna vez me ha sido infiel? No ¿Cómo traté Debe siquiera preguntar eso? Me besarías En cada oportunidad que tenga mi amor ¿Te atreverías a golpearme? Estás loca Pero que no soy ese tipo de persona ¿Puedo confiar en ti? Sí ¿Sí? Sí Mi amor Después del matrimonio Ella Mi amor Él Sí Ella ¿Puedo confiar en ti? Él Está loca No soy ese tipo de persona Ella ¿Te atreverías a golpearme? Él En cada oportunidad que tenga Ella ¿Me besarías? Él No ¿Cómo te atreves siquiera a preguntar eso? Ella ¿Alguna vez me has sido infiel? Él Por supuesto Una y otra vez Ella ¿Tú me amas? Él No Ni siquiera lo pienses Ella ¿Quieres dejarme? Él Sí Por fin Qué duro fue esperar Se lee de abajo arriba Y de arriba abajo Qué mala Qué mala reputación Tiene el matrimonio ¿No? Reputa ¿Qué? Se pasa reputa ¿Clemence? No se te escucha ¿No era Psicoanálisis Elena? Bueno pues psicoanálisis Hombre Doña Norma Amenaza Hola Qué bonita velada Nos vamos A Freud y Lacan Hablados dos Psicoanálisis En el año 1998 En Buenos Aires Hubo un congreso De patologías De fin de siglo Esto Lo escribe Amenaza Estos días previos Al congreso séptimo Del grupo cero Clínica psicoanalítica Patologías De fin de siglo Estoy viendo caer Todos los mitos Los casos De los que tengo Que escribir Necesitan El máximo secreto Ya que investigar Seriamente Estas enfermedades Muestra claramente La vida íntima Del enfermo Que en la mayoría De los casos Estos pacientes Prefieren La enfermedad A la verdad Esta vez Tengo que hablar Del sida Del cáncer De la vejez De la muerte De la decadencia Todos nosotros Éramos inmortales Yo también Recuerdo En dos oportunidades Toda la comunidad Donde vivía Se vacunó Y yo no Algunos de la comunidad Cayeron enfermos De aquello Que se prevenían Con la vacuna Y yo Que no me había vacunado No había tampoco Contraído La enfermedad Si hubiera sido Más valiente Más arriesgado Algo hubiera demostrado En esa oportunidad De cualquier manera Sin escribir de eso Y sin decirle nada A nadie Dediqué Toda mi vida A esa investigación Porque En iguales circunstancias Unos se enferman Y otros no Lo primero Que se me ocurrió Pensar En ese momento Fue que para enfermar También era necesaria Una capacidad No cualquiera Como se creía Y se sigue creyendo Actualmente Puede enfermar De cualquier enfermedad En verdad En el sentido propio Del enfermarse El sujeto Que no enferma De gripe En una ciudad Donde todo el mundo Está contagiado De gripe Es un incapaz Y en este sentido Puedo decirlo Sin exagerar Me encontré A lo largo De mi experiencia clínica Con casi Todas las situaciones Desde lagartos Empequeñecidos Por el sol Hasta saltimbanquismos Y alegres Pero desesperados Un fin de siglo En realidad Donde todos Nos parecemos En algo La drogodependencia Es extrema Toca todos Los niveles De la sociedad En una realidad En una realidad Donde suelen Pueden triunfar Los superhombres La gente busca Desesperadamente Ayuda Algo que les permita Sentirse más normales Con más energía Con más imaginación Más 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 Y así Y así Caen los brazos De la heroína De la cocaína Del alcohol De la marihuana Los genioles Antidepresivos Pastillas para comer Pastillas para no comer Sustancias Para activar La capacidad sexual Pastillas para tranquilizar Los nervios Los juegos de cartas El tute cabrero Las máquinas tragamonedas Los caballos Todos los días Y seis quinielas diarias El quini El loto Y luego están Los que se drogan Con las personas No aman a nadie No desean a nadie Pero están Todo el día Acompañados Y hay todavía Algunos Que para darse Importancia Hacen escenas De celos Aunque no exista Ningún amante Y llegan a creer Que las personas Se pueden tener O no tener Algunos Ambicionan morir De la misma enfermedad Que murió su madre Y mueren Sorpresivamente En la vía pública Atropellados Por un camión Cargado Con un millón De litros De leche fresca Y otros Que aparentemente Ejercen Una libertad plena Y sin embargo Terminan muriendo De la misma enfermedad Sombría Que el padre Ella por ejemplo Quería enfermarse De los testículos Pero no tenía testículos Él quería Tener un tumor De ovarios Pero no tenía Ovarios Ella quería Solo para ella Él No la quería Ni siquiera Para él Después fueron Obligados A vivir juntos Él por fin Él por fin Hizo como Que la quería Ella por fin Hizo como Que amaba A otros hombres Todos defendían El mismo amor Pero nadie Lo tenía Ella entonces Pidió su libertad Y él entonces Le dijo Que la amaba Ella retrasó Su proceso De liberación Un siglo más Ella Aburrida Se puso A hacer el amor Con sus amigas Y de paso Sentían que luchaban Por su liberación Él se sintió Abandonado Por ella Y cayó En la droga Y la homosexualidad E inventó El sida Para que ella Fuera fiel Ella Ya que no quedaba Otro remedio Pidió A cambio De su fidelidad Algo de poder Le dieron El 25% De todo Que como sabemos No sirve Para nada Para realizar Una acción Tenía que pactar Con varios hombres Y siempre le ocurría Lo mismo Alguno de los hombres Le decía Que la amaba Y ella abandonaba Por un tiempo La revolución Hasta que se daba cuenta Que él hacía de cuenta Que amaba A todo el mundo También a ella A veces Ella se encontraba Con un poeta Pero eso era Lo más prohibido Ella amaba Tanto Que un poeta La amara Que él organizó Un sinfín De congresos De escritores Y contrató A los escritores Restantes Para las secciones Literarias De los diarios Y de esa manera Terminó Con todos Los poetas Ahora Ella aprendió A llorar Y a escribir En poco tiempo más Comenzará La guerra Muy bien Freud y Lacan Hablados Número Due Qué bueno Los secretos De un psicoanalista 218 La predisposición En psicoanálisis Puede verse Como el deseo De los padres Fijación Como cristalización En la realidad Objetiva Sobre el propio Cuerpo del niño De los deseos Predisponentes El factor desencadenante Sería todo acto O palabra Que sugiera Metafórica O metonímicamente Aquella escena Es decir Todo significante Que capture Desde este futuro Aquel pasado Es decir Algo que dé Consistencia De escenificación A aquella bruma De dudosa Insistencia 219 Cuando un mecanismo No funciona La autorización Es ponerlo En funcionamiento Toda otra intención Deja de ser Psicoanalítica Para transformarse En política 220 Un punto Eso tengo que ser Un punto Tirado por mil Carenas En mil Direcciones diferentes Más que cuerpo Lo que necesito Para enfrentarme Con los antiguos Modelos De generar Una sociedad Es saberme Disfrazar algo Alguna vez Haber dicho Yo soy otro Haber dicho Que no No quiero Ese bocado Que me corresponde Tener la mirada Traspasada Para siempre Por algunos Versos Y si no es así Muere el padre Y con el tiempo Morirá El psicoanalista Y como siempre Algo se organiza Después de una Comilona Se comen la ley Para cometer Algunos crímenes Pendientes Para luego Culpabilizados Imponerse Una ley Imposible De ser sostenida En presencia De otros Su madre Ha ganado Nuevamente Su corazón Ella está Muerta La hija De la madre Y el hijo De la madre No son En este momento Sino otra cosa Que las dos Hijas De la madre 221 No hay teclado O oscuridad De mí Que ella No haya tocado Con su pureza Es decir Una de las formas De su ignorancia Ella toca Pero ignora Su capacidad De tocar Vive No haber tocado Vive No haber vivido Y luego Le vienen Como de regalo Los efectos Producidos Por su propia Experiencia Aún desconocida Por ella De haber tocado Estímulos Estos Que producen En ella Efectos De enfermedad Más que Por morbosos Por inesperados Ahí donde Ella no esperaba Lo no esperado No se encuentra Con ella Un yo De ella Sino más bien Un vacío De yo Una nada De ella Ese agujero En el yo Imposible De poder Ser concebido Como palabra Se apropia Para que pueda Seguir siendo Posible El mecanismo Del propio Cuerpo Del sujeto Y deja En su cuerpo Una marca Que la muerte Desde el futuro Reclama Como propia 222 He visto Enfermos De todo tipo Y lo peor Es que he visto Médicos De todo tipo Cada vez Que me tocó Investigar Un tratamiento De la locura Nunca supe Bien A quién Tenía que Encerrar Las familias Y los médicos Siempre me resultaban Más locos Que el paciente 223 Darle A un afecto El sostén Ideológico Que lo sostiene Es transformar Un sentimiento Ningún sentimiento Actual Podría ser Sostenido Como tal Sentimiento En nosotros Si transformamos Nuestros modelos Ideológicos Ninguno De los sentimientos Que sostenemos Ni ninguna De nuestras Visiones Del mundo Podrían ser Sostenidas Por nosotros Si se rompen Las relaciones Humanas Que sostienen Esos sentimientos O esos pareceres Un poema De libro Política Y amor Se va a presentar En este próximo Mes de febrero El último viernes De febrero En la escuela De poesía Y psicoanálisis Grupo 0 Un libro De Miguel Oscar Menaza Política Y amor Lo que nunca Te contaron Heterosexual Y poeta Heterosexual Y poeta Yo no saldré Del armario A confesar Mis pecados Aunque mi madre Lo quiera Porque fuera Del armario Mi mujer Ya no me quiere Porque hay que pagar El gas La luz Y las hipotecas Cuando estamos Escondidos Ella es pura Fantasía Me hace volar Hasta el cielo Y ella Se queda tranquila Es por eso Que no quiero Que el mundo Que es tan cruel Se entere De lo que gozo Encerrado En el armario A los chicos Del orgullo Yo les quiero Aconsejar Que si siguen Confesando La represión Llegará Hombres Mujeres Confusos Deben saber La verdad Ningún estado Soporta El amor En libertad Lo que nunca Te contaron Política Y amor Imperdible Y seguimos Con El libro El profesional Diálogos De Miguel Oscar Menaza A vuestra disposición En la editorial Grupo Cero Diálogo 93 El dinero Calma un poco Los vacíos Pero no da La felicidad La felicidad La dan las personas Como nosotros El dinero Te da algo De libertad Al principio Después de cierta cantidad Maneja toda tu vida Todas tus relaciones Según el dinero Que produzcas Que tengas que repartir Entre superiores ¿Qué van a hacer? ¿En qué van a utilizar El dinero que yo gane? No me interesa Casi nada Lo que me importa Es que se cumplan Con el contrato Todos los días Todos los meses Durante muchos años Pero si todavía No firmaste Ningún contrato ¿Por qué no esperas Hasta el lunes? No tengo ningún contrato Pero tengo 6.000 euros Todavía no hice nada Todavía no he hecho nada Los 6.000 euros Son para gastos De representación Para viernes Sábado Y domingo Oye ¿Puedes prestarme 1.000 euros? No comprendo ¿Qué gasto De representación Es darte 1.000 euros? ¿Qué quieres? ¿Que pierda el trabajo Y que todavía no empecé? A mí me hace bien Que trabajes Cuando trabajas Hasta estoy contenta Pero 2.000 euros Todos los días Es mucho dinero ¿Piensas que me estoy Metiendo en algún lío? No No Pero aquí En nuestro barrio Para ganar 2.000 euros Hay que trabajar Un mes Un mes y medio Bueno mi amor Si es realidad Todo lo que me está pasando Lo mejor Es mudarse de barrio Cambiar nuestras relaciones Dejar nuestro barrio Donde reímos Nuestra casa Que tanto costó Construir Ni hablar Yo me quedo En nuestra casa En nuestro barrio Entiendo Algo entiendo Todos tus amigos Son de este barrio Si Son de mi barrio Todos mis amigos Sin los cuales No puedo vivir Y si me obligan A mudarme Para conservar el trabajo Pues tú te mudas Y yo sigo viviendo Aquí en mi casa En mi barrio Se dan un beso cariñoso Y él sale Hacia la calle Ella se sentó En el sillón Y se quedó Como pensando Meditando Toma el teléfono Marca un número Y espera Del otro lado Su amiga del alma Si ¿Quién es? La mujer Que te hará feliz Diálogo 95 El medicamento Segunda parte Bartolo Nada nos separa Y sin embargo Estamos separados Corín Bueno Mucha nada Bartolo ¿Qué has pensado? Corín Las chicas Tal vez Las chicas Bartolo Las chicas No nos separan Se pasan Todo el tiempo Hablando bien De ti Resaltando Tus virtudes Las chicas Las chicas No son el motivo De nuestro distanciamiento Corín No existen motivos Yo no me di cuenta El hombre se acerca Toma su cara Delicadamente Con dulzura Y le besa La frente Y le dice Me voy a trabajar Ah Quería decirte Que contraté Un chofer Para ti ¿Hombre? Sí Joven y culto Podemos hablar Con él De todos los temas Que te interesen Él se va Y ella se encoge De hombros Como incrédula Cuando escucha Su marido Bajando las escaleras Dice Casi en voz alta ¿Y ahora? ¿Qué se propone Este hombre? Diálogo 96 Ella sale Una hora después Muy bien vestida A trabajar O a una compra O a un encuentro Con una de sus amigas Él En la puerta De su casa Esperando Sentado En la parte De atrás del coche En lugar del volante Un joven apuesto Y bello Con gorra De chofer El hombre Desde dentro Abre la puerta Del coche E invita a Corín A sentarse A su lado Corín Antes de subir Al coche Lo mira detenidamente Y se ve En su cara Que le ha gustado Mucho 97 Se sienta Al lado De Bartolo Y tomándole Con su mano El muslo Le dice ¿Cuánto? Pero cuánto Te quiero Querido Bartolo Si quieres Señalando al chofer Él puede llevarte Hasta el trabajo Sí Si Bartolo Se baja del coche Y dice Luego hablamos Buen trabajo Dentro del coche Chófer ¿Dónde la llevo Señora? Si me llama Señora Me envejece Puede llamarme Corín Como usted Mande Corín ¿Hacia dónde la llevo? ¿Sabe dónde está Ubicado el hospital Central? Por supuesto Bueno pues ahí Quiero ir Inmediatamente ¿Usted es médica? No Soy la administradora Del hospital ¿De todo el hospital? Sí De todo el hospital ¿Qué pasa? Silencio ¿Me puede decir Que le pasa? El chofer Como avergonzado No me imaginaba Que una mujer Tan delicada Tan distinguida Pudiera ella sola Administrar Un hospital Tan grande Es verdad El hospital Es el más grande De la ciudad Ahí usted Ha acertado Pero tiene que darse cuenta De que el mundo En el mundo Existen mujeres Muy diferentes A las que usted ama Su novia Sus amigas Su madre Perdón Corín Por su manera de reaccionar Parece que la ha insultado Bueno Insultado Insultado Es una exageración Pero usted Me infravaloró Pensó y sintió Que yo no sería capaz De administrar El hospital central En parte me llamó Mentirosa Se produce un silencio La cámara Toma los paisajes Desde el chofer Y también Desde la mujer El silencio Lo rompe la mujer ¿Tiene estudios? Chófer Sí, algunos Cuatro años De psicología Hoy quiero decir Podría trabajar De psicólogo clínico Dos años En bellas artes Y como me siento Un escritor He leído muchos Muchos poetas Teatro Novelas Y además Tengo un saber importante Sobre cine Hombre, pero usted De muy joven Dice Corín ¿Cuándo hizo todo eso? ¿Cómo? Chófer Bueno No soy tan joven Tengo 32 años Comencé bellas artes A los 16 años Pero siento Que usted ahora Fue la que me Me desvalorizo Estamos empatados En paz Dice Corín Antes de bajar Del coche Corín Mira al joven Y le pregunta ¿Conoces muchas mujeres Poetas Escritoras? Con un movimiento De cabeza El poeta responde En verdad Muy pocas Yo te hablaré Yo te haré conocer Muchas mujeres Escritoras Si tú me lo permites Le dice Corín Chófer Me encantaría Ella baja del coche Y camina hacia la puerta Del hospital Él arranca el coche Y se pierde El libro El profesional Diálogo No amenaza Es maravilloso Hemos vivido la historia ¿No? Hemos visto la secuencia Ahí Qué conversaciones Además Las hace como si fuese Una normalidad ¿No? O sea Unos chistes Bueno ¿Cuál es el último animal Que subió al arca de Noé? El delfín Ah El delfín Un gato Empieza a ladrar En el tejado De una casa Otro gato Sorprendido Le dice Estás loco ¿Por qué ladras En vez de maullar? El gatito Le responde ¿Acaso No puedo aprender Otro idioma? A ver Un tartamudo Está en su casa Le pone delante El espejo Y está ensayando Para pedir Un vermouth En un bar Y el tío empieza Vermouth 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 Venga Vamos ¿No? Ya va practicando Y le va saliendo Se va al bar Y el camarero Le dice Caballero ¿Qué desea? Vermouth Al día siguiente Ensaia otra palabra Café 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 Se va al bar Y el camarero Le dice Hola caballero Buenas tardes ¿Qué desea? Café Con azúcar O sin azúcar Vermouth Dice ¿Por qué las focas Miran siempre hacia arriba? Los focos Porque ahí están los focos Muy bien Camarero Ese filete Tiene muchos nervios Pues normal Es la primera vez Que se lo comen Si los zombies Se deshacen Con el paso Del tiempo Zombios degradables Nosotras no nos deshacemos Con el paso Del tiempo Cada día Estamos más buenas Una habitación Comuna El sitio Donde me encontraba Podríamos decir Que si me animara A describirlo Cualquiera de ustedes Sería capaz De reconocer En esa descripción Una habitación Común De una casa Construida Hace unos 40 años Un recinto Redondo De esos que sirven Como salón De estar En las casas De familia Un par de ventanas A un jardín Una chimenea En el centro De la habitación Una pequeña biblioteca Por encima De un escritorio Lleno de papeles Escritos Y carpetas Llenas de papeles Escritos Una cama De las llamadas Matrimoniales De esas que usaban Mi papá y mi mamá Dos mesitas De luz De madera Con incrustaciones Doradas También repletas Ambas De libros Y papeles Escritos Las puertas Que todavía No sabía Dónde daban Eran de vidrio Esmerilado Unas cerámicas Representando Al hombre Y a la mujer En diversas posiciones Y las paredes Llenas de cuadros Y afiches Donde se anunciaban Recitales De poesía Concluían El mobiliario Una máquina De escribir Dos sías Y un ropero Pequeño Y viejo La situación Actual Me dije Si bien precaria Es más humana Que todas Las situaciones Anteriores Seguramente Comenzaba hoy Para mí Una nueva vida Unos cojines Si bien lindos Bastante sucios Un par de zapatos Y alguna ropa Interior Tirada Sobre la silla Vacía Mostraban Claramente Que ahí Alguien Había vivido Hasta hace unos minutos O todavía Vivía Vivía Me quedé tranquilo Había algo En el ambiente Que me decía Que eso No era ni el espacio Celeste Ni mi cama Ni la cárcel Ni el hospicio Sino una especie La ropa La ropa que tenía Puesta No era ni lujosa Ni pobre Más bien Rara Pequeña burguesía Intelectual Pensé Y me quedé Tranquilo Estaba claro Que esas hijas De puta Me habían Transformado En algo Que yo antes No era Seguramente Por medio De superpoderes Habían conseguido Meterme En el cuerpo De otra persona Una especie De transmutación De almas Quería decir Que era preferible Que yo No me hiciera El canchero Sino que escuchara Al resto De la gente Que seguramente Vivía en esa casa Y fuera haciendo En consecuencia En dirección A la ventana Se escuchaba El canto De un pájaro Esto me dije Se parece Cada vez más A la tierra Y otra vez Más saltó La duda Esto no sería Un hospicio Moderno Estos hospicios Donde al loco Le hacen sentir Que el hospicio Es como una casa Y hay niños Para demostrarle Que no le temen En dirección A la ventana El canto De los pájaros No daba alternativas Era claramente El canto De los pájaros Volví a mirarme En el espejo Y me gusté Muchas veces Cuando caminaba Por las calles De mi barrio Me había visto De 40 años Y me había visto Exactamente así Como me veía En ese espejo Las chicas Me dije en voz baja No quieren irritarme Más bien Quieren ser ayudadas Por debajo De la puerta De vidrio Esmerilado Alguien Alguien Mete Un diario Que leo Con mucha atención Y descubro Las siguientes cosas Pero de cualquier manera Antes de decir Lo que me produjo La lectura Del diario Diré Lo que me produjo La aparición Del diario O bien Las que estaban Detrás de la puerta De vidrio Eran las chicas Como yo Así Las llamaba O bien Detrás de la puerta Había gente Que me trataba De una manera Especial Quién sabe Me dije Que tocó ser El jefe De alguna familia O cosa parecida Espero tener Prestancia Para semejante rol El diario Se llamaba No lo voy a decir Era un diario De Madrid Ciudad Me imagino En donde Me tocara vivir A partir de ahora Busqué afanosamente Alguna noticia Del niño asesino Y nada Encontré ¿Cómo podía ser Que ya el diario No trajera Ninguna noticia? O sería tal vez Que a esta ciudad No había llegado La noticia O era un diario Especial Que ellas Habían publicado Para mí Lo único Que no me podía Imaginar Era que Habían pasado Exactamente De aquella noche Con María Su hermana Y su amiga Treinta años Mi dependencia Por fin Quedaba clara Yo no sabía Qué había pasado En esos Treinta años Seguimos el próximo día Lo apunto Lo apunto Un poema De la poesía y yo Perfecto He atentado Contra todo He atentado Contra todo Y no ha servido He aceptado Todo Y tampoco Ha servido Volar Y volaba Más alto Que las nubes Morir Y me hundía A las manos En el vientre Y me arrancaba El corazón Después Alguien murmuraría Hubiese sido Mejor De otra manera La belleza En el centro De la belleza Esperaban Tranquilamente Los grandes Amores Y la verdad Tibias locuras Pieles maltratadas Para que el amor Tenga su destino De luz Apagándose Caminos De la vida Cortados Para siempre Atolondradas Cadenas Golpeándonos En el rostro Atardeceres Donde la justicia Nos condena Noches enteras Donde la fiebre Es el amor Y simples pensamientos La locura Tiempos Donde la vida No entraba En la mirada Tiempos De la famosa Soledad Interminables Caminatas Por mi cuerpo Como si mi cuerpo Fuera el universo Celeste Y sombrío Luminosos Soles Encandilados Por su propia Belleza Y los interminables Astros Negros Embrutecidos De dolor Bravo Bueno Hay que irse ¿No? Llegado al final Hay que irse Mañana el lunes Pero volvemos El lunes El lunes El lunes Sí Comienza otra diversión Trabajo Bueno Nada Con psicoanalisis Le recomendamos Que llamen Al departamento De clínica Psicoanalítica Grupo 0 Teléfono Tiquipum 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 Chimpum Página web www.grupo0.org Ahí Pueden solicitar Una cita Con un psicoanalista Y le serán derivados Un psicoanalista Con el que puedan hablar Oye Lo de ORG Lo de orgasmo ¿No? Claro Por supuesto Es que Psicoanalizar Te da mucho goce Claro Con razón El número Teléfono Del Eh Hasta donde lo encuentro Lo digo yo Es el 626 29 6104 Con el prefijo Más 34 Si llamas Desde fuera De España Muy bien Bien Pues Muchas gracias Comienza la semana Con un Buena cita Con un psicoanalista Hasta la próxima Amigos Adiós Hasta luego Chao 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 Chao